Y hola que tal amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy RicardoToolsXL y después de meses de espera, al fin me digné a hacer un nuevo video. Así que comencemos. En esta ocasión inauguramos un nuevo formato de video, recordando el video anterior de probando el set de dibujo HIV. En esta ocasión probaremos los plumones Touchfire. Así que comencemos. Comenzamos primeramente con el esqueleto simple de Nando. Iniciando con la cabeza y el torso de perfil. Este tipo de poses no las he practicado casi nada, por ello me costó bastante el dibujo desde un principio. Y como verán estuve remarcando bastante, aunque apenas fue el boceto. Después comenzamos con el brazo, haciendo unos cilindros simples, así como la mano. Ahora comenzamos con Teodora. De igual forma, hacemos un círculo para su cabeza y la moldeamos para una pose de perfil. Después pasamos a su torso, que recordemos debe ser más pequeño como apreciamos. Luego dibujamos su brazo y mano tocando el rostro de Nando. Ajustamos un poco la forma del cuerpo para que coincida como se requiere. Pasamos a la parte de las piernas. Dibujamos una figura simple de la cadera y le añadimos cilindros para simplificar los muslos y las pantorrillas. Así como una especie de ladrillos para los pies. Consejo, no hagan esto. Dibujen realmente el pie. Repetimos el paso para las piernas de Nando de una forma más ancha, recordando que la pierna derecha está detrás de Teo. Pasamos al siguiente paso, que es remarcar y definir la forma del cuerpo de ambos. Realmente no cambia mucho en cuanto al boceto, si es que casi lo definiste en un inicio. Aquí definimos las manos, orejas y termino de dar volumen en el cuerpo. Cuando quedemos satisfechos con el cuerpo, comenzamos a definir al personaje. Siempre comienzo con el rostro, en este caso solo dibujo un ojo, ceja y la boca. Además de comenzar con la figura de su cabello. Sabemos que Teodora tiene un cabello bastante voluminoso, cubierto con una manta y un moño a los lados. Incluso hay además esta especie de trenza de diferente color que ajusté ya que me quedaron cortas en un inicio. Aquí tuve un problema ya que olvidé grabar el resto del dibujo de Teo y el rostro de Nando. Siento mucho esto, de verdad no sé que me ocurrió. Pero bueno, seguimos con la camisa de Nando, su cinturón y botas y para su pantalón solo remarqué un poco. Ahora solo doy algunos detalles. Perfecto, ahora pasamos a delinear una de mis partes favoritas y un tanto difíciles. Aquí podemos dar más vida al dibujo y también cambiar un poco de este si es que no nos agradó alguna parte. Aquí comenzamos a usar uno de los plumones que venía en el set, que más bien es un delineador de doble punta. La fina regularmente la uso para el rostro y detalles y el resto con la punta gruesa. Aprovecho aquí para mostrar la referencia que usé para el dibujo, que es este fanart de Danny y Sam de Danny Phantom. Después de algunos minutos pasamos con el borrador. En mi caso no me gusta dejar nada de lápiz, pero como siempre remarco demasiado se nota un poco. Delineamos un poco ya que la goma hizo que se perdiera un poco la línea. Ahora sí, pasamos a la esencia de este video. Usamos un poco de blanco para los ojos y tomamos el 136 blush para pintar la piel de Theo, recordando que ella es güera. Pasamos sobre su rostro y brazos. Ahora tomamos el rosa beige para la piel de Nando, comenzando con sus manos y el resto del brazo, para así pasar al rostro cuidando de no pasar dobleves. Ahora utilizando los números 12, 22, 24 y 34, pintamos el hermoso cabello de Theo, recordando que ella tiene diferentes tonos por división en sus mechones. Hagamos uso del carmín para su ojo y el 75 para el moño de su cabeza. Con el violeta pastel pintamos la manta que cubre su cabello y el 87 para el resto de este y su collar. Con este mismo pintamos estas partes del vestido. Dejamos un momento de lado a Theo y pasamos a pintar el palicate de Nando con el 29 y asimismo con el 91 su cabello y tomamos un marrón para su cinturón. Volvemos a utilizar el violeta pastel para parte del vestido de Theo, así como el 75 para más bordes. Y por último el lavanda para el resto del vestido y guante. Volvemos a usar este y el 75 para las medias de Theo. Para sus botas usamos 75 y 87. Regresando con Nando, con bronce pintamos su ojo y con amarillo el seguro de su cinto. Volvemos a usar el 25 para su pantalón. Usamos un par de grises oscuras para las botas de Nando. Y finalmente pasamos con los mismos colores en algunas partes para crear las sombras. Lo más recomendable es usar diferentes colores, más oscuros para que se note de mejor forma y hacerlo al instante, pero aún no practicaba eso. Solo pondré algunas partes ya que no se llega a notar gran diferencia. Además para evitar que el video se alargue demasiado. Aprovecho para decirte que me sigas en TikTok y mis demás redes sociales, donde publico más dibujos más seguido. Por último usamos un gris claro para las sombras de la camisa. Le damos un pequeño brillo a los ojos, pitamos las pestañas y pupilas, añadimos sombra debajo, la poderosa y guala. Los dejo con algunas tomas semi épicas. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, aquí está el dibujo Nandora usando estos plumones Touch 5. Que la verdad es que son bastante buenos y no son tan costosos. Como ven la calidad es bastante buena. Y bueno, eso sería todo por hoy. Espero mantener ahora sí ya un buen ritmo en el canal y seguir probando nuevos materiales. Yo soy Ricardo Tudud XL. No sé qué va a pasar, solo sé que será grande. Yo me despido para volver.